Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana Exclusivo en cuáles.fm Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga Antes, caben a llevar y en un mercado, sobre los bueyes, vuelven a comprar Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy, cuando vuelve a empezar, y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy, cuando vuelve a empezar, y será lo que ya fue Exclusivo en cuáles.fm Después, después, me regalabas Después, me regalabas Ese retrato, que bajo tierra, aún me acompaña Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy, cuando vuelve a empezar, y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar Hoy, cuando vuelve a empezar, y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos, ¿quién será? DEMÉN MÉCLE thanks Exclusivo en Juárez.fm